¿Qué tal amigos de las redes sociales de Deporte en Común, su comentarista Eber Montoya Tascón? Qué buen partido de la ciudad de Cali, la verdad, dos equipos dispuestos. América salió a buscar el partido, Cuesta fue importante, la defensa del Torima defendió balones importantes. Definitivamente los delanteros de América están en una mala racha, el caso de Peña, increíble lo que se pierde, y el caso de Ramos que también tuvo posibilidades y las perdió. Después remató Pérez, varios jugadores remataron definitivamente en la posibilidad de encontrar el gol y la verdad, Cuesta y la mala puntería del jugador de América dio en el traste con la posibilidad de ganar. Tolima también llegó, Novoa arrancando el partido minuto 4, es protagonista de una acción importantísima para el Deporte de Tolima. Después Tolima volvió a llegar, una acción de Juan Camilo Angulo que gana muy bien raya de fondo, centro de la muerte, y increíblemente se lo pierde el Deporte de Tolima. La verdad, un partido de toma y dame, se sabía que iba a ser muy complicado, aunque Tolima viene en una racha negativa de resultados, pues todos sabemos que mantiene todavía la fisionomía y el trabajo de Hernán Torres, y no se pierde. La verdad, fueron dos equipos, perdón, muy tácticos, dos equipos muy tácticos, pero con vocación ofensiva, cuidándose mucho, aunque los dos equipos llegaron, porque hubo errores, pero con la actitud definitivamente de ir a buscar la victoria. Tolima necesitaba ganar por todo lo que está pasando en la tabla, y América, pues por la colocación que tiene. Quería definitivamente confirmar un triunfo importante, pero no se pudo dar. Era un buen golpe de opinión ganarle este Deporte de Tolima, y en este momento difícil, porque es que ha sido difícil ganarle a Tolima enrachado, o sea, en sus primeros lugares. Ahora era la oportunidad y sin embargo América no lo pudo hacer. Ni siquiera en el segundo tiempo con los cambios, con las variantes, Tolima igual, también lo intentó, pero definitivamente se cerraron los arcos. Fueron más importantes los sistemas y la mala definición de los jugadores. Reinó precisamente en el partido para que no pudiéramos ver su majestad el gol en un partido que lo merecía. Creo que es de esos partidos que uno quisiera que hubiera goles, porque definitivamente ambos se brindaron la posibilidad de conseguir, la posibilidad de anotar, porque llegaron, buscaron los arcos, pero arqueros y malas decisiones a la hora de rematar en la última jugada, pues hombre, dieron el traste con que alguno de los dos se quedaba con la victoria. No es bueno para nosotros que América empate, nosotros queríamos que América ganara para que se fuera afianzando. Está muy apiñada la tabla y en ese espíritu pues se esperaba que hoy América sumara unos tres puntos para que lo dejara un poquitico más tranquilo, pero lamentablemente no se dio. Así que empate agradable, empate táctico, empate técnico, porque la verdad los dos equipos tienen jugadores importantísimos que hacen el partido agradable, pero incapaces de poder marcar un gol definitivamente. Definitivamente. Y de pronto se quedan hasta mañana y no marcan, porque aunque tenían vocación ofensiva, pareciera que la definición para los dos equipos hoy no estaba en el partido. No sé cómo queda la afición de América, sale un poquitico frustrada, pero creo que un poquitico en el fondo la satisfacción que buscó el partido, que América intentó siempre ganarlo, aunque Tolima también lo hizo, pero un poquitico más el equipo americano, que fue más incisivo y que tuvo oportunidades, la verdad claras, pero increíblemente las marró. Un abrazo, amigos de las redes sociales, y que la pasen muy bien.